hola qué tal a todos gente del canal estoy velázquez estudio rec preproducción producción y postproducción musical en esta ocasión vamos a presentar un trabajo que estamos realizando con el señor josé guillermo rojas umaña estamos trabajando con él varios géneros musicales entre ellos es porros cumbias bambucos paseo joropos estamos trabajando tonadas varios géneros musicales varios estilos en el vídeo anterior mostramos un paseo vallenato que estamos trabajando con él en esta ocasión vamos a ver un merenguito aquí un paseí perdón un porro porro merenguito aquí no sabría cómo llamarlo no recuerdo en ese momento y vamos a escucharlo está formado por percusión y por congas güiro caja y otras cositas más también tenemos una guitarra puntera tenemos una guitarra haciendo riff o unos arreglos tenemos una guitarra marcante tenemos el bajo y tenemos la voz de que nos dejó don guillermo como muestra pues para realizar el trabajo musical vamos a ello vamos a escuchar aquí las congas y la percusión ahora vamos a escuchar la guitarra puntera vamos a irnos escuchando por partes vamos a escuchar la guitarra con los riff ahora ya tenemos la guitarra marcante y ahora tenemos y ahora tenemos el bajo y escuchemos y esto suena así hoy te invito a que cantes conmigo recordando los tiempos bonitos que vivimos los dos cuando niños recordando los tiempos bonitos que vivimos los dos cuando niños ya los cuatro abuelitos se han ido solo quedan los padres y tíos hay los primos y muchos amigos que se abren los nuevos caminos ya los cuatro abuelitos se han ido solo quedan los padres y tíos hay los primos y muchos amigos que se abren los nuevos caminos las hermanas nos llego a sobrir este tema musical titulado hermano hermanito de autoría del señor José Guillermo Rojas Humaña música realizada por Velázquez Estudio Rec quienes estén interesados en realizar sus producciones musicales trabajamos varios géneros musicales con gusto los podemos atender en el whatsapp 304-663-1917 un saludo para toda la gente del canal del facebook, de instagram y de whatsapp esto es hermano hermanito y Velázquez Estudio Rec y de